Mis queridos hermanos y hermanas de EWTN y Radio Católica Mundial, un saludo en el nombre de nuestro Señor. Hoy tengo el gustazo de ir a donde nací, a Ciudad de México, donde está nuestro invitado de este día. Tenemos hoy por primera vez con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial al señor José Ángel Zubervill. José Ángel, gracias por estar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y qué gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Bueno, ya que estás en Ciudad de México, Déjame te pregunto, porque me recuerdo yo en mi infancia que decían febrero loco y marzo otro poco, porque en febrero se formaban unas tolvaneras que traían mucho polvo del lago de Texcoco. ¿Todavía se da eso o ya se acabó también? No tanto, pero sigue estando un poco loco el clima, ¿no? Están días soleados y, por ejemplo, hoy nublado completamente. Entonces ya, así estamos ahora. Bueno, bueno. Ya mejor no te sigo con mis recuerdos, si no nos pasamos el programa hablando de México, de mis recuerdos. José Ángel, antes de que entremos en el ministerio, el servicio que tú haces en favor de la vida, cuéntanos un poco, ¿quién es José Ángel Zubervill? Gracias. Pues mira, todos me conocen como Ángel, la mayor parte de mis amigos. Tengo 30 años, casi 31 en un mes, si Dios quiere. Es mi cumpleaños. Y me acabo de casar hace dos meses y medio prácticamente. Tuve una boda COVID. Espérame, espérame, espérame. Espérame, 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 espérame. Creo que estás sentando un récord acá. ¿Dos meses y medio de casado? Sí, así es. Ahora entiendo por qué tienes una sonrisa que va de oreja a oreja. Yo decía esa sonrisa, pero ahora ya entiendo. Felicidades, aunque sea dos meses y medio después. Adelante, Ángel. Muchas gracias, Pepe. Yo estudié la licenciatura en Derecho. Tengo una maestría en Dirección de Organizaciones. Y desde que inicié mi carrera profesional, me he enfocado al trabajo desde Sociedad Civil. Desde hace ocho años he estado involucrado en temas sociales, en diferentes rubros, pero siempre vinculado directamente a la sociedad civil. Pero mira, te fuiste muy rápido hasta tu carrera profesional. Cuéntame un poco de tu familia. Porque el apellido Superville no es un apellido mexicano, es un apellido francés, ¿verdad? Sí, fíjate que yo, bueno, el abuelo de mi papá era francés. Somos del norte del país, del norte de México. ¿Ah, sí? Sí, así es. De la comarca lagunera, Torreón, Coahuila y toda esa zona. Si alguien nos sigue por allá, muchos saludos. Es mi tierra añorada porque ya llevo muchos años en la ciudad de México y siempre con ganas de regresar allá. Y sí, efectivamente, es un apellido extranjero, pero ya todos mis hermanos, mis papás, mis tíos, mis abuelos, 100% mexicanos desde hace mucho tiempo. Ah, bueno, entonces ya sabemos de dónde viene Superville. Viene de tu bisabuelo, tu tatarabuelo. Bueno, de la rama francesa. Ajá. ¿Y tu familia de cuánto se compone? O sea, es una familia católica. Cuéntanos un poco de tu infancia, de cómo tú vas conociendo tu fe, etcétera. Claro que sí. Pues mira, mi familia es completamente católica. Nos crearon nuestros padres. Y la verdad es que, pues sí, ha sido gracias a mis papás, que pues me estuve formando. Siempre me impulsaron a estar en grupos católicos. Cuando estaba niño, justo que vivía en Torreón, estaba en Lacan. Me acuerdo mucho que es, era la parte de niños de la acción católica. Hace, pues ya algunos años, ¿no? Ah, ya. Y estuve ahí, fui monaguillo. Mi mamá siempre cuenta una historia muy chistosa porque todos creían que iba a ser sacerdote. Porque yo en la primaria, mi mamá no me dejaba ir a misa todos los días para ayudar al padre como acólito hasta que terminaba mi tarea. Entonces, me obligaba a terminar mi tarea y era una ciudad muy segura. Entonces, yo agarraba mi bici, me iba dos, tres veces a la semana y a ayudar al padre en misa. Me encantaba estar ahí junto con mi hermano que acolitábamos y un grupo de amigos los domingos. Y desde ahí estuve, estuve involucrado. Y tiempo de uno, después de eso, pues me fui a vivir a la Ciudad de México después de un rato. Y en la Ciudad de México también entre a un grupo de los legionarios de Cristo, el ESID, que es la parte de niños del Renum Christi. Sí, sí, sí. Estuve ahí, pues ya varios, pues varios años, ¿no? Entonces, siempre he estado desde niño vinculado directamente con la iglesia. Mi papá nos llevaba de misiones siempre a los ranchos allá del norte. Desde chiquito, en el desierto, en los ranchos en mitad del desierto, ahí en Torreón o en Coahuila y en Durango. Pues nos llevaba mi papá y me recuerdo muy buenos recuerdos de estar ahí, pues de muy chico, ¿no? De andar haciendo muchas cosas. Déjame te pregunto, porque en esta región de que tú mencionas Durango y toda esta zona, ¿ahí es donde en el desierto, en los montes, está esta etnia mexicana, los Tarahumaras? ¿Son de esa área? No, según yo es más arriba lo de los Tarahumaras. No recuerdo específicamente en dónde están, pero no. Ah, ya. No, porque yo había oído mucho de los Tarahumaras, que todavía mantienen su lengua y que prácticamente no han tenido una gran influencia de la civilización moderna, y que mucha gente va y los quiere observar, porque mantienen propiamente toda su etnia, ¿verdad? Así que es interesante esa, pero bueno, no es en la región en la que tú te movías, pero sí vas al desierto. Oye, en Durango lo que sí son famosos son los escorpiones, ¿verdad? Así es, sí, sí, sí. Y de hecho, en la zona de donde soy, se conoce como la comarca lagunaria y el lema es vencimos al desierto, ¿no? Porque es una ciudad en medio del desierto. Tenemos un gran Cristo, el Cristo de las Novas, que es de los más altos de América Latina, que siempre que voy a visitar a mi familia y demás, vamos ahí a visitar este, pues como santuario, es un lugar muy bonito. Si algún día alguien está por ahí, los invito a conocer, porque además han hecho ciertas réplicas de zonas de Jerusalén y de Tierra Santa, y tienen algunas reliquias de mártires, de la cristiada y de otras épocas ahí, y es el Cristo de las Novas, muy famoso. De hecho, no tengo aquí un termo ahí con el Cristo que me regaló ahora mi papá en Navidad, pero ya limpié mi termo del café de la mañana. Yo me acabo de limpiar un café cubano también antes de que entráramos al aire. Oye, y en esa tu conexión con Reino Uncristi y como monaguillo, ¿nunca sentiste quizá la vocación al sacerdocio o la tuviste y discerniste que era o no era? Fíjate que sí sentía algún llamado, pero no, después de estar como en procesos de discernimiento desde chico y así, no sentía que era el camino que Dios me pedía. Y bueno, como te comentaba, pues hace dos meses y medio me casé y estoy muy feliz, la verdad, recién casado y a pesar de que las circunstancias no fueron las adecuadas y las que nos hubiera encantado, nos tuvimos una boda súper bonita y la verdad es que muchísima gente que se conectó en la misa de manera virtual, era impresionante ahí la cantidad de amigos y de gente que estuvo acompañándonos de diferentes partes del mundo, inclusive, porque al final, a lo mejor un poco más adelante lo platicamos, pero como sabes, estoy involucrado en el movimiento por vida y el movimiento por vida te genera hermandades con gente de todo el mundo, literalmente, con los caballeros de Colón me presentaron hace varios años a responsables de diferentes organizaciones que se dedican a las marchas por la vida y con varios he mantenido muy buena relación alrededor del mundo y participó en congreso como el Congreso Pro Vida de Guatemala con puros jóvenes hace algunos años, con Frente Joven de Argentina, con muchos grupos que están en defensa de la vida y la verdad es que esa hermandad es bien padre y eso permitió también, por otro lado, que hayamos podido transmitir la misa de la boda y que nos hayan podido acompañar muchas personas a lo largo del mundo, literalmente, teníamos vistas de amigos de España, amigos que están en Suiza, algunos en Estados Unidos, otros en otros países, en general, la verdad es que eso fue muy padre, muy bonito, la misa increíble, y bueno, pero pues al final misa COVID, todos con cubrebocas y cuidándonos. ¿En qué iglesia te casaste ahí en Ciudad de México, Ángel? No, me casé en Aguascalientes, mi esposa es de Aguascalientes, en el Templo de Guadalupe. ¡Ah, mira! Ajá, oye, ¿y cómo se llama la señora Suberville, que no has mencionado su nombre? Se llama Jimena. Jimena, bueno, cuando tengas oportunidad, le das un saludo muy cordial a Jimena, y también le extiendes mis felicitaciones, por ese ángel que entró en su vida. Claro que sí, muchas gracias. Oye, qué bueno, pero mira, tienes razón, hoy día, hoy día, esta cuestión médica que estamos viviendo el mundo entero, tiene como todo, tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Por un lado, qué bonito lo que tú mencionas, que permitió que mucha gente, que quizá nunca hubieran podido viajar a Aguascalientes para tu boda, estuvieron ahí, aunque sea virtual, pero estuvieron presentes, ¿verdad? Así es. Así que tiene de todo, en la vida hay que sacar de los libros, limones, hay que hacer limonada, si es necesario. Oye, y ahora, ahora déjame entonces volver un momentito, ¿dónde conociste a Jimena? Fíjate que fue una muy gran diocidencia, en una tienda, no sé, yo creo que, no sé si se puede decir nombres o así, en la Ciudad de México, ella vino con el Centro de la Mujer, en el Sambor de los Azulejos, del Centro Histórico de la Ciudad de México, nos conocimos, ella vino a un programa que se llama Rescatando Vidas, donde van a las clínicas, en donde se practican abortos, ahora había de tratar de intervenir, y poder convencer a las mujeres de que no aborten, este, de hecho, ya, si no me equivoco, le tocó, pues, entrar como infiltrarse, para también, y siguió, continuó platicando con una chica, y, y después de eso, yo estaba involucrándome, apenas en ese entonces, en el Movimiento Pro Vida, y fuimos a comer a este lugar, al Sambor de los Azulejos, del Centro Histórico, ahí nos conocimos, y, este, nos hicimos amigos, y mucho tiempo después, nos hicimos novios, o sea, fuimos, como cuatro, cinco años después, nos hicimos novios, y, pues, ya estamos, infelizmente, casados. Muy bien. Oye, ese, ese de Sambor ahí, es histórico, tú sabes que esa casa, se dice que era el Palacio de Iturbide, que está pegadito a la Torre Latinoamericana, es una, yo tengo muchísimas memorias de ese Sambor adentro del patio, que es muy bonito, muy bonito ese edificio, así que fue un buen lugar para conocer a tu, a tu actual esposa, mira qué cosa, muy bien, entonces, se conocieron, ya son casados, y, bien, un futuro Dios les dará la familia, el fruto de esa unión, y cuéntame, entonces, Ángel, bueno, José Ángel es bonito, porque acuérdate que hoy día estamos, acuérdate, lo sabes muy bien, que estamos celebrando el jubileo de San José, así es, tú eres José, yo soy José, así es, y así que tenemos a mucha honra tener a José, pero bueno, si la gente te conoce como Ángel, voy a seguir la corriente de la gente, ¿cómo, cómo te relacionas con, con, con Provida, a Ángel? Fíjate que fue por invitación de una amiga, yo, a mí me encanta la política, y yo estaba muy metido, y cuando estaba estudiando la carrera, ya se había aprobado la ley del aborto en la Ciudad de México, entonces, yo busqué a esta amiga, que estaba metido en temas de defensa de la vida, y le dije, oye, yo quiero, pues, trabajar en temas políticos, la defensa de la vida, y creo que es mi deber, como, como católico, y como cristiano, y además, pues, me interesa la política, entonces, pues, así inicié, y terminé dejando la política, por involucrarme cada día más, en temas de defensa de la vida, este, y así fue, por una invitación, la verdad es que, no sé, el movimiento por hoy, yo creo que es, es un movimiento que mucha gente, por lo menos, en la que conozco yo, y en mi experiencia, que, como que le sacamos un poquito, no, no por, no porque no estemos de acuerdo, ni mucho menos, sino porque es un tema complicado, porque es un tema, más el día de hoy, de mucha polémica, y, y le sacamos un poquito, y, y Dios te va marcando el camino, y te va iluminando, y además te va llenando de rosas el camino, este, porque a veces hay cosas que parecen desgracias, son buenas oportunidades, y son, este, la verdad es que yo he aprendido mucho, he aprendido mucho en mi camino, he conocido y he hecho cosas que ni siquiera me había, ni siquiera pensaba que podía ser, lograr, conocer gente extraordinaria, que me han estado apoyando, y, y lo que te decía hace rato, la hermandad, y demás, ¿no? Entonces, un poquito muy rápido, esa, esa invitación fue, de oye, justo estaban creando este grupo, de pasos por la vida, me empecé a involucrar, y me dice, oye, yo ya no puedo seguir a cargo, quédate tú a cargo de pasos por la vida, y yo le dije, oye, no, yo me quería estudiar, ciencias políticas a la católica de Chile, mi plan era irme dos años a Chile, estudiar a Santiago, y le dije, no, déjame pensar, no sé qué, y le dije, y le dije, bueno, va, me hago cargo, pero, te digo que yo me voy a ir, o sea, yo no puedo estar a la cabeza, y por una u otra razón, cuando estaba, me hago cargo yo, cuando estaba en mi proceso de postulación, para estudiar esta maestría, en Chile, no sé por qué, yo creo que fue Dios, dije, no, no me voy a postular a ciencias políticas, me voy a postular a economía, en política pública, ¿no? Por X o Y, yo creo que Dios ahí me movió, y no me aceptaron, ¿no? Por eso lo comento, porque tenía todo el perfil para ciencias políticas, pero cambié, en el momento de terminar de llenar el formulario, cambié la maestría, y no me aceptaron, y ahí es cuando, en ese momento, decido, pues, empezarme a involucrar, cada vez más, en el tema de vida, y siempre ponía como plazo, decía, bueno, este año, y no sé qué, y llevo diciendo, este año, desde hace, desde el 2014, casi siete años, diciendo, este año, bueno, ya no lo digo, antes, los primeros años, decía, este año, ya, la verdad es que estoy, muy feliz, y nunca digas, nunca, Dios te va marcando el camino, y además, como decía, te va llenando, te va poniendo colchoncito, para que camines semblando, y puedas, seguir, pues, haciendo su voluntad, la verdad es que, ha sido algo increíble, si te platicara, todas las cosas, experiencias tan bonitas, hay una experiencia, que me encanta contar, que me, me rompe un poco, me llena de emoción, me vas a contar, me vas a contar experiencias, pero yo quiero volver, es muy interesante, como el señor, te fue guiando, a esta, a esta responsabilidad, pero quiero volver, a un punto, que tocaste, lo tocaste de pasada, pero creo que es importantísimo, remarcharlo, tú dijiste, que como católico, me tenía yo que involucrar, en defensa de la vida, así es, a José Ángel, ese punto, es importantísimo, hoy día, porque, no, no puede haber, un católico, que no esté en favor, de la vida, o lo voy a poner, de la otra manera, y yo sé que aquí, el que nos censure, que nos quiera censurar, un católico, que está en favor, del aborto, no es católico, así es, no es católico, aunque se llame católico, aunque vaya a misa, aunque comulgue, no es católico, porque, esto la gente, lo tiene que saber, en el derecho canónico, existe, un, un, digamos, un número, que dice, que cualquier persona, que va, en contra de la vida, de hecho, se excomulga, no que la iglesia, lo excomulgue, sino que él, sale de la iglesia, porque, uno de los valores, más fundamentales, del cristianismo, es la vida, es el valor, más fundamental, del ser humano, y cualquiera, que atenta, contra la vida, se convierte, en cómplice, ya sea que, va directamente al aborto, una mujer, o el marido, o la familia, o los tíos, o el abuelo, cualquiera, que se involucre, en un aborto, es cómplice del aborto, es un asunto, muy serio, el asunto del aborto, y como tú dices, hoy día, es una situación, muy polémica, porque hay, un enorme grupo, de gente, que están, en favor del aborto, lo cual es terrible, es una tragedia, porque ese es, el holocaustro, más grande, que estamos viviendo, en este momento, en esta hora, que tú y yo, estemos aquí, en el aire, José Ángel, van a ser, asesinados, miles, miles, de seres humanos, en una hora, en el mundo entero, o sea, que, perdón, creo que ese punto, que tú acabas de dejar, ahí, es importantísimo, que lo dejemos, bien claro, nadie, que se llame, cristiano, yo iría incluso, más allá, puede estar, en favor, del aborto, en ninguna forma, en ninguna forma, mira, pensando en esto, hay, es tan bíblico, y tú lo debes de conocer, pero quiero, para que la gente vea, que no estamos inventando, algo que un papa, sacó de repente, ahora, Juan 23, o Juan Pablo, mira lo que dice, por ejemplo, que te voy a decir, el profeta Jeremías, antes de, está hablando Dios, antes de formarte, en el vientre, te elegí, antes de salir, del seno materno, te consagré, y te nombré, profeta de los paganos, pero mira, qué texto, es Dios, el que está diciendo, antes de formarte, ¿quién forma, a ese bebé? Claro, es la colaboración de la mujer, definitivamente, pero la vida, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no es un accidente biológico, aunque interviene un esperma, y un óvulo, pero es Dios, el que, el que, el que permite la vida, en esa, en esa fecundación, entonces, por eso, lo sagrado, que tiene la, 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 la palabra de Dios, hay otro, otro, otro texto, que te puedo mencionar, el salmo 127, por ejemplo, mirad, la herencia del Señor, la herencia del Señor, son los hijos, y su salario, el fruto del vientre, que, que hermosísimo, ¿verdad? Y hay otros, muchos pasajes, que pudiéramos pasar, una hora, dando, el trasfondo bíblico, pero, es fundamental, esto que has tocado, ¿qué comentarios tienes tú, a esta posición, del católico, y el aborto, Ángel? Sí, por supuesto, además de, o sea, creo que, de inicio, además de los católicos, ningún ser humano, ¿no? En que, debería de estar, a favor del aborto, porque, pues, creo que somos la única especie, que, que se mata entre sí, antes de nacer, ¿no? Y no nos estamos cuidando, y, y bueno, justo la reflexión, que te comentaba, que yo tuve, es esa, es que, no podemos permitir, que se esté terminando, con la vida de las personas, por la razón que sea, ¿no? O sea, no hay, ninguna razón es justificable, y, podrá haber, contextos complejos, pero nunca, va a ser, justificable, terminar con la vida, de una persona, en el vientre, o fuera del vientre, de la madre, o sea, no es justificable, y debemos de, de unirnos, como mexicanos, como ciudadanos, como raza humana, en defender la vida, y los católicos, tenemos un compromiso mayor, porque Dios nos pide, que actuemos, que no, no nos dediquemos, solamente a rezar, ¿no? Que no nos dediquemos, a orar solamente, ora et labora, entonces, hay que actuar, tenemos que actuar, como católicos, tenemos que cuidar, a la mujer embarazada, tenemos que organizarnos, para darle mejores oportunidades, para que pueda salir adelante, con un embarazo inesperado, tenemos que, luchar, para, para que los médicos, apoyen, y ayuden a las mujeres, y hagan lo que esté, en sus manos, para salvar la vida, de la mujer, y del niño por nacer, tenemos que, que unirnos, como sociedad, para salir adelante, y, mientras estemos, violentando, el derecho a la vida, pues no vamos a respetar, ningún otro derecho, porque al final, si, si, si estamos violando, lo más sagrado, lo que, que es, pues, la sangre, de tu sangre, pues que, si, si violentas eso, que no vas a violentar, no, si, si yo no cuido, lo que es mío, pues solamente, menos va a cuidar, lo que es de los demás, por lo tanto, no voy a cuidar, la vida de los demás, estoy totalmente de acuerdo, y tocaste un punto, que es clave también, el, 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 el respeto a la vida, no es solamente, en el embarazo, no es solamente, en el vientre materno, el respeto de la vida, implica toda la vida, de un ser humano, implica por ejemplo, nosotros no podemos estar, en favor de la eutanasia, nosotros tenemos que cuidar, la vida de un ser humano, en cualquier etapa, que se encuentre, no solamente en el vientre, o no solamente, en los últimos terminales, sino tiene que ver, el cuidado de la vida, del ser humano, porque tú lo has apuntado, es el derecho, más básico de la humanidad, y lo has dicho tú, y es importante, esto no es solamente, un principio católico, es un principio, de la humanidad, que incluso, tú lo sabes José Ángel, otras religiones, también apoyan la vida, diferenciamos muchísimo, nuestros dogmas, y nuestra fundamental, enseñanza, pero en eso convergemos, convergemos los seres humanos, que todavía tenemos sentido, de que ese es el derecho más, porque si no hay derecho a la vida, no hay ningún otro derecho, tú lo acabas de apuntar, así que es importantísimo, que dejemos claro, lo clave, lo importante, que es la vida, la vida humana, es más, mira, a mí me gusta mucho el texto, José Ángel, cuando el Señor dice, yo soy el camino, la verdad, y la vida, fíjate que hermoso, Jesús, es la fuente de la vida, y Él mismo, se identifica como la vida, así que tenemos que, respetar, y amar la vida, José Ángel, qué triste, que hoy día, y de esto vamos a hablar, quizá en el siguiente segmento, hay gobiernos, que han, legalizado, el aborto, en muchísimas partes del mundo, mira, y es paradójico, te cuento este, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, de Norteamérica, yo voy manejando mi automóvil, y cometo una infracción, me paso una luz roja, y le pego a un auto, donde está una mujer embarazada, y muere la mujer, el cargo que me van a poner a mí, es de dos vidas, la mujer, y el bebé que estaba en su vientre, sin embargo, si esa mujer no muere, en ese accidente, por razones, y va a una clínica de aborto, y abortan a ese niño, eso era, un conjunto de células, ahí no es un ser humano, ahí se le permite, que lo maten, ¿no te parece que es paradójico, tú que tienes una mentalidad, también, de abogado, que en un caso, sí reconocen, que es una vida humana, y en otro caso, esa no es una vida humana, es incongruente la ley, ¿no te parece? Sí, completamente, y es que la ley, no es que la ley es incongruente, sino, las personas que están gobernando, los políticos actuales, son los incongruentes, que hacen las modificaciones legales, las cuales permiten, que se violente, el derecho a la vida, y muchos otros, o sea, este es de destacar, porque estás hablando de personas, no estás hablando de animales, no estás hablando de cosas, estás hablando de personas, sin embargo, los políticos, la verdad, es lamentable el nivel cultural, y de formación que tienen los políticos, y que no quieren ver la realidad de la ciencia, no quieren ver la realidad de las cosas, porque dicen, ah, bueno, es un dogma de fe, no sé qué, pues hay ellos, que ellos, y su asunto, los católicos, o la religión que se hizo, y sus asuntos, pero no es un dogma de fe, está comprobado científicamente, en la vida, ¿no? Hace poco, veía una persona, que puso en redes sociales, que es, un, 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 un cuate, que tiene un programa de televisión, con jóvenes de debate, que se llama Sin Filtro, y este cuate decía, que a partir, que era el semen que había sobrado, de la expulsión del hombre, en el, que era lo que había, hasta la semana, 14, 16, y así, bueno, es que este no estudió ni biología en la primaria, o sea, no es posible que digas, cuando ya latía el corazón, no sé qué, él dice, y argumenta, sin argumentación real, que es semen dentro de la madre, ¿no? Y tú así de, es que no es posible que digas eso, ¿no? Por Dios, es que, como tú dices, ese es un analfabeto, y no porque no sepa leer y escribir, es que es un burro, perdona que use esta palabra, porque, ya no religiosamente, ya no hablemos del punto religioso, desde el punto de vista científico, está comprobado, que al momento que hay esa fecundación del óvulo por el esperma, empieza un ser diferente a la mujer, empieza, hay una vida diferente a la mujer, eso, eso ya no tiene ninguna connotación religiosa, claro, la iglesia lo toma, como el principio de la vida, pero te repito, la ciencia médica tiene que ser una persona que no sabe ni de qué habla, cuando dice que eso es simplemente un semen que está en el vientre, qué barbaridad, y eso en un programa de televisión, lo dijo. No, lo postó en sus redes sociales, pero tiene mucha gente que lo sigue del programa que tiene. Ajá, bueno, mira, José Ángel, vamos a ir a unos brevísimos mensajes, pero me interesa mucho, entonces, ya que hablemos ya directamente, de la forma en que tú estás desarrollando esta vocación, este llamado que Dios te ha dado, para proteger la vida del ser humano, así que vamos a volver contigo en un momento, ya saben, siempre mi consejo, quédense con nosotros, José Ángel, allá en Ciudad de México, y yo aquí en la Ciudad de Miami, vamos a quedarnos esperando para volver con ustedes, muy prontito, volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 Bueno, como somos hombres de palabra, tanto José Ángel Subervil, como un servidor, nos quedamos esperándolos para este segundo segmento. José Ángel, en el primer segmento, tú me mencionaste que querías compartirnos algunas experiencias personales. A ver, vamos a hablar de esas experiencias personales que nos querías narrar. Sí, claro. Pues mira, fíjate que han sido varias, como te comentaba, pues al final, el Señor te va iluminando y te va llevando, y al final, aunque a veces somos un poco rebeldes y no le hacemos tanto caso, pues él trata y hace su esfuerzo para enderezarnos un poquito hacia el camino que él quiere para nosotros. Y como te decía hace rato, pues justo yo iba poniendo como límites o deadlines para decir, pues bueno, voy a estar aquí en el momento prohibida tanto tiempo y voy a hacer esto y fíjate que varias veces pues me estuve cuestionando seguir, no seguir y buscando tomar decisiones respecto a esto. Y una vez, hay una experiencia que me gusta contar mucho, que no la cuento mucho, pero me gusta mucho cuando la cuento, es a lo que me refería, es que en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia tuve la oportunidad de asistir y en la Catedral de Santa María, que es la Catedral de Cracovia, es justo estaba ahí rezando y pues en ese mismo dilema, ¿no? De Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Quieres que sí en un momento prohibida? ¿No quieres que sí? Además, es muy pesado quienes han estado involucrados de manera directa y profesional en este tema saben que es muy, muy pesado por muchas razones, ¿no? Entonces yo estaba en ese proceso rezando y pidiéndole a Dios y la vez que Dios me habló de manera directa, nunca, creo que es la primera y única vez que me ha hablado de manera directa, yo voy saliendo en la puerta de la Catedral y justo le decía a Dios, dime, dame una señal de qué quieres que haga, por favor, y en ese momento voy saliendo cruzando la puerta de la salida de la Catedral de Santa María y una chava se me acerca y me da un papel y lo agarro, lo veo y era una imagen de San Juan Pablo II y decía Stand Up for Life y fue una cosa impresionante, un mensaje completamente directo, por ahí lo debo de tener guardado en completo, y fue cuando entendí un poco lo que quería Dios y estoy leyendo un libro que me ha gustado mucho que son las cartas del diablo a su sobrino de C.S. Lewis que es genial si no lo has dicho, es muy bueno y justo viene que al final el demonio busca quitarnos la paz y en el tema de vida yo sentía que me quitaba mucha paz y eso me dio mucha paz pero pues al final nuestra fe y demás somos una montaña rusa y nuestra vida es una montaña rusa con subidas, con bajadas y al final creo que alguna clave que empecé a encontrar yo y que me ayuda mucho es ponerte en manos de Dios en ese día, hacer lo que tienes que hacer como lo tienes que hacer ofrecerle eso a Dios y la verdad es que eso me ha llevado a grandes cosas hace dos años antes de que empezara toda la pandemia conocí un grupo de personas con los cuales creamos un evento en mes y medio que se llamó Rescatando el Amor que justo era un evento increíble con más de 6, 7 mil personas en un congreso presencial con más de 6, 7 mil personas la sacamos en mes y medio y fue algo impresionante y fue justo conocer esta gente que es gente que le tengo mucho cariño que además varios son de la de mis papás otros de la de sus hijos hicimos gran amistad y fue a raíz de decirle sí a Dios entonces pues es un poco lo que invito a mucha gente que a mí me ha servido y que aunque a veces pierdo la paz y que todos la perdemos es decirle ese día al Señor hoy voy a hacer lo que me toca y tú te encargas del mañana y lo que tenga que pasar y he visto cómo Dios va resolviendo todo y yo platicaba mucho con mi equipo y con la gente que colabora con nosotros como voluntarios en Pasos por la Vida es Dios no nos va a dejar solos porque la causa de la vida y perdón que a alguien no le guste pero es la favorita de Dios y es tangiblemente visible o sea nosotros hemos estado en situaciones complejas pues al final nos toca en Pasos por la Vida la organización de la marcha por la vida en México un evento importantísimo este año va a ser el décimo año que se organiza de manera consecutiva y de repente estará dos semanas y no tener un peso y ponerlo en manos de Dios y siempre termina sobrando dinero para otros gastos y otras cosas y es coinciden es que ahí está la mano de Dios que actúa a través de las diferentes personas para que puedas hacer y cumplir la vocación y lo que te ha llamado a hacer y aunque hay cosas muy dolorosas que te toca ver en la defensa de la vida que es el aborto que es algo muy doloroso pues Dios te va premiando con diferentes cosas y con tranquilidades y con seguridades que te permiten o sea al final es como yo siempre he dicho es que mi jefe es Dios y al final pues un jefe lo que busca es que en su trabajo tenga todo lo necesario para cumplir su función entonces Dios siempre siendo mi jefe me ha puesto las condiciones necesarias para que tenga que cumplir con la labor que me corresponde correcto mira esto que mencionas es el Señor lo prometió cuando dijo busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás por añadidura se te dará lo que tú acabas de mencionar cuando uno está en la causa de Dios y tú lo apuntaste muy bien la causa primera de Dios es la vida porque de eso depende todo todo lo demás depende de la vida si no hay vida no hay derechos no hay nada pero en fin el Señor dice busca primero el reino y lo demás yo te lo daré para que lleves adelante la misión del reino cuéntanos José Ángel cómo nace Provida México bueno tú eres presidente de Pasos por la Vida qué es Pasos por la Vida cómo nace y cuál es su bueno es Provida pero cuéntanos de Pasos por la Vida claro que sí mira Pasos por la Vida es un movimiento social que se dedica a la defensa de la vida a través de la organización de la marcha por la vida hacemos muchas cosas pero por lo que nacemos y lo que trabajamos es la organización de la marcha por la vida la marcha por la vida es el símil de la March for Life en Estados Unidos hemos construido de hecho tenemos una alianza muy buena y agradecemos como siempre a Ginny Mancini la presidenta de March for Life que es nuestra gran aliada consejera y nos apoya los caballeros de Colón que siempre están con nosotros motivándonos y ayudándonos que por cierto felicidades por el nombramiento del nuevo caballero supremo el señor Patrick Kelly que además es el presidente del board de March for Life entonces seguramente van a venir cosas mejores aún en la defensa de la vida en Estados Unidos y por supuesto en México entonces pues hemos ido aprendiendo y demás justo por inspiración de la March for Life hace pues ya algunos años prácticamente 10 10 años fueron a mí no me tocó ir pero fue un grupo de chicas a la marcha por la IAC a Estados Unidos vieron cómo funcionaba y trajimos un modelo similar lo tropicalizamos y llevamos ya pues 10 años este año va a ser la décima Marcha por la Vida va a ser de manera virtual nuevamente el año pasado fue virtual por obvias razones sin embargo seguimos trabajando mucho en eso a raíz de la Marcha por la Vida lo que buscamos es la unidad en los grupos Pro Vida buscamos colaborar con todos y somos una institución que uno no buscamos el protagonismo sino que se defienda la vida y en ese sentido buscamos la unidad y queremos que se abran cada vez más grupos Pro Vida en México de todas las naturalezas después de participar en diferentes eventos en Estados Unidos nos hemos dado cuenta que estamos en pañales en el sentido de todas las actividades y opciones que hay para defender la vida y para apoyar a la mujer embarazada entonces pues entre más grupos hay en defensa de la vida nosotros encantados aunque a veces se crea un grupo y nos quedamos con menos voluntarios pero no importa porque Dios nos manda más y más para poder hacer esta labor tan importante en México porque pues ya es algo que estamos tratando de hacer tradición de generar un gran impacto de hecho este año justo va a ser el próximo sábado 24 de abril dos meses si cachito faltan estamos preparando todo vamos a tener grandes sorpresas y obviamente pues con nuestros aliados naturales como Eduardo Verástegui el año pasado que estuvo Alexander Hacha o Emanuel el mismo cardenal primado de México y pues la unión entre todos para defender la vida y eso es lo que es Pasos por la Vida es un movimiento que empezó siendo un movimiento de jóvenes aunque estamos yo soy el más grande pero al final ya hemos roto mucho el tema de puse a un grupo más de jóvenes y ahora trascendemos a un grupo por vida en forma y colaboramos con grupos tan grandes y tan pequeños como los caballeros de Colón y tan pequeños como el grupo parroquial juvenil de la parroquia perdida en ya sabes dónde donde sea al final sean tres cuatro personas del grupo juvenil le damos la misma importancia porque cualquier persona que llega con nosotros o nos busca para defender la vida nosotros le vamos a abrir nuestras puertas en conocimiento relaciones experiencia incluso hasta a veces de esas veces que nos sobran tres pesos pues buscamos administrarlos y apoyar a ciertos grupos con ciertas cosas para que sigan creciendo para que constituyan legalmente para que sigan teniendo mayor impacto entonces ese es lo que somos o sea somos un movimiento que busca la defensa de la vida y nuestra actividad principal es la marcha por la vida en México que lleva van nueve marchas vamos por la décima este año que bueno mira hay varias cosas de tu comentario que creo que vale la pena resaltar uno me gustó muchísimo lo que mencionas que están involucrados muchos jóvenes esto es importantísimo porque tú sabes que a nuestros jóvenes hoy día en el sistema escolar y universitario los están infectando con toda clase de doctrinas en favor del aborto en favor de de la ideología de género en favor de de toda esa basura que nuestros gobiernos están están dejando filtrarse por los sistemas pero especialmente ellos quieren atrapar a la juventud porque la juventud no es el futuro de un país la juventud es el presente de un país así que qué bueno te felicito que están ustedes invitando a la juventud a participar en hacer también su voz escuchar su presencia escuchar en favor de la vida eso me parece extraordinario lo otro que también me encanta es que dices que ustedes tratan de hacer una unión con los diversos movimientos por vida porque tristemente ángel muchas veces dentro de iglesia nos peleamos un grupo para ver cuál es el más importante y hacemos un poquito de torpedo para el otro pero el señor cuando hizo la oración sacerdotal dijo que sean uno para que el mundo crea cuando hay unidad ahí está la presencia de dios así que también te felicito por ese esfuerzo de tratar que se involucren parroquias que se involucren movimientos para mostrar que somos uno especialmente en este paso esencial de defensa de la vida nada más una pregunta para volver a la marcha yo sé que ahora no se puede hacer presencial por la misma situación del coronavirus pero cuando no teníamos esta situación de dónde a dónde es que marchan ahí en Ciudad de México cuando se hace esta marcha provida José Ángel salimos normalmente del monumento a la madre que es un monumento que está cerca al Senado de la República en la Ciudad de México y caminamos a la Asamblea Legislativa que ahora es Congreso de la Ciudad de México llegamos a ese lugar porque es el lugar en donde se aprobó la ley del aborto de la Ciudad de México la verdad es que gracias a Dios y a todo el apoyo de miles de grupos y de cientos de personas y se ha podido frenar en muchos lugares el aborto en nuestro país de hecho el único lugar después de la Ciudad de México que se aprobó pero no se aprobó el aborto pero no es que son temas un poco más jurídicos y de leyes pero al final que no es procedente es en el Estado de Oaxaca porque es anticonstitucional porque la Constitución del Estado de Oaxaca protege la vida entonces está parado y el único lugar después entonces que está aprobado el aborto es la Ciudad de México y por eso llegamos al Congreso de la Ciudad de México claro claro tengo entendido que hay varios estados de la República Mexicana que tienen blindada la vida ¿verdad? o sea que han logrado en su propia legislatura proteger así es son 11 o 12 estados y además sé que el Estado de Aguascalientes están en una lucha desde hace como un año o dos años para aprobar la modificación en la Constitución en donde diga explícitamente la protección de la vida desde el momento de la concepción claro mira yo no tengo pelos en la lengua y las cosas que digo si un día me quieren echar encima que me la echen pero tengo entendido que en México una de las personas que está más en contra de la vida es la secretaria de Gobernación una mujer que me parece que es la abogada número uno en promover en los estados a cambiar leyes o hacer todo lo que puedan hacer con sobornos o lo que puedan para que se permita pues eso el que se legalice ese asesinato que es el aborto así que qué triste que tienen ustedes ahora dentro del propio gobierno metido al mismo demonio mi hermano qué tristeza ¿verdad? sí pero al fin fíjate que después no llevo muchos años como mucha gente en Estados Unidos en la defensa de la vida pero gracias a estos ataques la gente está despertando o sea yo recuerdo hace cuatro o cinco años que nos tiraban de loquitos los que organizamos la marcha por la vida o actividades y como que no le daban la importancia y el día de hoy vemos sacerdotes laicos metidos viendo qué hacer cómo promover la defensa de la vida entonces aunque por supuesto que es horrible tener un gobierno así la verdad es que tienes de agradecerle a Dios que está despertando la mente y la conciencia de los mexicanos católicos en defensa de la vida porque no es que estuvieran en contra o sea o que no compartieran simplemente no le daban la importancia necesaria de hecho una vez en Estados Unidos terminando la March for Life al final no sé en la Suprema Corte de Justicia en Washington hay una serie de personas que se pueden con un letrero que me dolió mucho leer que decía en inglés pero decía yo me arrepiento del aborto hombres y mujeres no sé si les ha tocado ver y después de ver eso dije es que no es posible que en México quieran que lleguemos a eso para hacer conciencia entonces gracias a Dios no hemos llegado a una ley nacional que promueve el aborto y la gente ya está despertando y eso me parece increíble de hecho el día el viernes pasado salió un nuevo grupo prohibida que se llama Pro Life Army de puros jóvenes de todo el país y qué alegría o sea que siguen activándose y en verdad por un lado dices qué feo tener a los políticos que están atacando de manera constante pero quienes ha estado a mi lado o hemos compartido batallas desde hace muchos años en verdad no nos pelaban nadie le daba la importancia a la marcha por la vida alzar la voz por la vida bueno ese tema es muy polémico no importa aquí en México solo es la ciudad de México y gracias a Dios la gente está despertando y a mí me da muchísimo gusto me encantan varias palabras que usas que son muy típicas de nosotros México cuando dices no nos pelaban mucha gente se ha de haber quedado dice pues que eran plátanos o qué cuando dicen no nos pelaban que si no nos hacían caso para que entiendan un poco de nuestro lenguaje muy propio de los mexicanos José Ángel ahora no muchos minutos que me quedan háblame tú eres responsable de vinculación institucional en favor de la mujer ¿qué es esto? sí es de a favor de lo mejor es una otra organización en donde colaboro a favor de lo mejor de lo mejor es otra institución en donde colaboro perdón por el lapso lo he escrito sí no te preocupes donde colaboro desde hace pues ya varios años y es una institución bien padre porque en esta institución lo que buscamos es la mejor de los contenidos de los medios de comunicación que los medios de comunicación se comprometan con la sociedad y generen contenidos de valor y que generen e impulsen proyectos de programas y de contenidos los cuales promuevan los valores y no antivalores como se llega haciendo este proyecto lo creo que en paz descanse don Lorenzo Serviz que un católico ejemplar como empresario y con muchas con muchas características para quien no sabe es el fundador de Grupo Bimbo una de las panaderías más grandes yo creo que del mundo en China en Europa en Estados Unidos en América Latina y él era un gran gran católico él siempre cuando teníamos reuniones normalmente eran a las 8 de la mañana él llegaba él llegaba a la reunión y ya había ido a misa ya había ya había leído los periódicos ya había hecho un hombre de mucha oración un hombre muy muy bueno un gran hombre que Dios lo tenga en su santa gloria y justo se dio cuenta de que si no trabajamos con los medios de comunicación que impactan de manera mente en la sociedad y generan comportamientos y conductas en los seres humanos pues íbamos a estar perdidos entonces él lanza y crea esta iniciativa de a favor de lo mejor de la mejor de los contenidos y pues es una institución que lleva más de 20 años existiéndote 22 23 en 1998 se creó este 23 años va a cumplir está cumpliendo cumplió en el mes de enero 23 y pues es eso es es luchamos y trabajamos con las con las televisoras el día de hoy pues tratando de hacer alianzas con las principales plataformas y medios de comunicación para promover mejores contenidos en los medios de comunicación y también trabajar con los jóvenes para generar los siguientes comunicadores que tengan valores y que sean éticos en el comportamiento de la comunicación es muy interesante esto que mencionas yo nunca lo había oído te tengo que ser sincero pero cuéntanos cómo qué estrategias utilizan ustedes porque estoy seguro que esto también está interesando a mucha gente porque creo que es un punto interesantísimo importantísimo el que tú mencionas tenemos nosotros que también trabajar con los medios de comunicación porque efectivamente los medios de comunicación tú lo sabes José Ángel están siendo utilizados para manejar las masas para lavarle el cerebro a las masas y no es casualidad hay un plan global para utilizar los medios de comunicación motivos para lograr crear pasar su agenda entonces qué estrategias ustedes usan para tratar de cambiar a lo mejor que es lo que están tratando fíjate que una de las al final como es una institución que lleva muchos años se ha ido transformando en el tiempo y en el momento actual que nos encontramos estamos tratando de destacar y que los medios destaquen lo mejor de México y los mexicanos en vez de que estar promoviendo cosas o chatarra que digan la verdad los medios los noticios y que en vez de que le den mayor peso a las notas negras y oscuras a que le den peso a las notas reales un ejemplo muy simple es pues todo mundo y los medios si alguien se puede ver las noticias pues piensa que todos en México son corruptos son rateros son x y y cosas entonces justo le decimos mira que hay ejemplos de mexicanos que se rompen la cara o que hacen un esfuerzo en términos más entendibles para sacar adelante a su familia para salir adelante y lo hacen de manera ética sin corromperse trabajando todos los días horas horas extra esforzándose y que destaquen eso que las virtudes de México y del mexicano y sabemos que si logramos destacar las virtudes y los valores de México y el mexicano vamos a estar destacando cosas positivas y al final son temas que les interesan a los medios pero platicando con diferentes responsables de comunicación en universidades alrededor del país que es parte de mi función pues te das cuenta que hay una crisis de contenidos y no hay creatividad entonces tenemos que impulsar la creatividad en los jóvenes y en los comunicadores y en los creativos para que generen contenidos positivos y se nota cuando algún creativo creador de una serie le echó ganas le echó esfuerzo porque pues no caen en lo de siempre de una película o de una serie o de un programa y es lo que buscamos destacar lo mejor del México lo mejor de los mexicanos y creemos que es parte de una de las estrategias como podemos posicionar mejor a la sociedad a transformar y promover valores y ética dentro de nuestro país que bueno me parece extraordinaria la iniciativa pero yo te voy a comentar algo que me vino a la mente no sé si ustedes lo han pensado otra forma de influenciar a estos medios que les llamamos medios de comunicación que yo les llamo medios de desinformación porque lo que hacen es desinformar a la gente es por medio de lo que llamamos en inglés los ratings cuando el pueblo se levanta y empieza vamos a usar una palabra fuerte si tú quieres boicotear y decir si usted presenta tal programa a los comerciantes que quieran anunciarse les vamos a boicotear no vamos a comprar sus productos tú sabes que a los medios de comunicación donde les duele es en el bolsillo así es es donde les duele y si ven y si ven que nosotros el pueblo de Dios el pueblo católico el pueblo mexicano en el caso que estamos hablando contigo se pone firme y dice no queremos esto porque si ustedes promueven esto nosotros vamos a ir donde les duele a ustedes que es no apoyar a esos anunciantes que son los que les van a pagar a ustedes para que puedan seguir al aire no sé si lo han pensado ese tipo de boicot del pueblo que además los católicos tenemos tenemos el derecho de objeción y tenemos el derecho a la desobediencia civil incluso para hacer valer nuestros nuestros principios José Ángel lo han pensado si de hecho se llegó a hacer cuando nace la asociación hubo veces que Televisa que era el gran monstruo hace muchos años le llamaba a don Lorenzo y le decía ya paren esto ya detengan y un poco lo que trabajamos nosotros es buscar a las empresas hacer conciencia y decirles oye pues tus programas están en tal y tal porque no mejor buscas estos programas que comparten tus valores y le pides a las televisoras que se anuncien en esto sin embargo vivimos en un mundo complejo el día de hoy porque YouTube está cobrando relevancia Facebook está cobrando relevancia y por lo menos Netflix que es el gran monstruo Netflix apenas va a abrir su primera oficina en México entonces era pues Netflix estaba no sé dónde está la oficina ahorita central de Netflix en Estados Unidos donde controlaban todo ¿no? los medios de comunicación masivos de televisión abierta en México están preocupados incluso por eso y creo que es donde podemos encontrar herramientas para hacer mancuernas y trabajar juntos y justo con mensajes positivos que hemos encontrado que es el lenguaje adecuado que podemos ocupar con los medios pero se han hecho muchas cosas de hecho antes teníamos un call center y había espectaculares por diferentes ciudades y no paraban de sonar los teléfonos de la gente diciendo es que tal programa dijo esto entonces todas esas cartas perdón y notas se las hacíamos llegar a las televisoras y las leían y se enojaban y empezó a ver y hubo también la reforma de telecomunicaciones de hace varios años que metieron lo siento lo metieron un este no tranquilo tranquilo metieron un se me fue pero es un un vigilante de medios que es un interlocutor ante los ciudadanos y las televisoras y estamos ahí en ese en esos temas desde a favor de lo mejor buscando la mejor de los contenidos contenidos creativos contenidos éticos contenidos con valor sin embargo si es un reto las nuevas plataformas digitales porque tienen mayor o sea yo puedo ver un programa ruso chino o de la india estando desde mi casa en vivo y es muy difícil controlar eso por lo tanto también optamos por la alfabetización mediática y el juicio crítico con niños que aprendan a distinguir que es verdad que es mentira que me afecta que me produce ver una película o que me produce este anuncio y saber que te produce en emociones pues puedas tomar decisiones de oye me está haciendo bien esto o no me está haciendo bien me está dañando por lo tanto tengo que dejar de ver le apostamos mucho al tema cultural de una cultura de comunicación trabajando con niños desde primaria que es elementary school que es en Estados Unidos hasta universidades donde desarrollen el juicio crítico y sean conscientes del impacto que tienen las publicaciones que realizan los más grandes en las redes sociales perfecto bueno José Ángel el tiempo se nos ha terminado y yo quisiera seguir hablando contigo porque es importante el trabajo este que están realizando ahí está el smog de México haciendo efecto José Ángel te agradezco te agradezco muchísimo tu participación te apoyamos 100% en esa labor que haces tanto en Provida como en lo mejor y de verdad adelante y te animo sigue invitando a la juventud la juventud hoy día necesitamos esa fuerza esa energía de los jóvenes tú eres un joven así que siganlo usando así que te felicitamos por el trabajo que haces y bueno vamos a seguir pendiente de ti para que en un futuro nos cuentes más adelante cuando ya la cigüeña venga a visitarte y tengamos ya otra familia más ahí así que muchas gracias José Ángel Supervil y a ustedes ya me dio tos a mí no no me contagió José Ángel aquí tengo mi agüita ya saben mi despedida de siempre si Dios nos concede una semana más de vida que espero que la voy a vivir nos veremos la próxima semana para continuar haciendo que nuestra fe sea vida nuestra fe en vivo hasta entonces Dios me los bendiga Música Música Gracias por ver el video.